Este es una actualización de Tecnomotion Estoy grabando con la AS20 de Sony Como podrán ver Para hablar sobre todo de Motorola Con su Moto X Style Moto X Play Y Moto G 3ª generación Para mi en realidad Motorola me ha decepcionado Más que cualquier cosa No entiendo el motivo de sacar 3 ediciones De un solo celular Pudiendo haber sacado un Moto G Con las especificaciones De Moto X Play Veremos si encaja Porque en todo caso El Moto G vendría a ser un Moto E Pero con cámaras mejoradas Y... No creo que valga la pena Gastar los 190 dólares Que es el precio de salida O... Bueno, si va haber gente que va a comprar Obviamente por la cámara Le están diciendo que Es la misma cámara del Nexus 6 Posiblemente A la gente la traiga Eso que sea del Nexus 6 Ya que es de Google Pero no veo si un Moto E Vuelva a encajar En... En la familia Moto Ya que... El Moto G vendría a ser... Una renovación En todo caso El Moto E Tendría que... Optar por otro tipo de progresador Ya que el 410 Esta siendo usado El 615 Por el Moto X Play Y... El 808 En el Moto X Style Para mí Como opinión personal No creo que vuelvan a sacar Un Moto E Porque ya está el Moto G 2015 A pesar que cuenta con La versión de 2 GB Mejorada En... De memoria RAM Pero... La verdad El Moto E para mí Desaparece Se quedan con el G Con el X Play Y el X Style Y... Es una buena oferta Comprar un Moto Moto E Segunda generación En estos momentos Porque... Ha bajado su precio Estará... Unos 120 dólares 130 dólares En promedio Solo quería dar una opinión De los... De los 3 modelos Que ha sacado Motorola En su serie Moto Y... Según los filtrados También va a salir El... Un... De la familia Turbo Perdón Familia Droid Veremos si es un Droid Turbo O... Algo parecido Ya que no actualizan Su... Serie Droid Tan solo la serie Moto Muchas gracias por ver Tecnomotion No... 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 No...